El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, acompañado de la Cónsul, ha realizado una visita institucional a la Diputación de Córdoba para intercambiar experiencias en torno al programa Líderes Sociales organizado por la Universidad Pública, UNAD, en colaboración con la institución provincial. El presidente de la Corporación Provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que ha sido una reunión muy productiva en la que se han establecido las bases para intensificar la cooperación institucional en el ámbito agroindustrial. Aquí veníamos de una colaboración ya por parte de la Diputación Provincial y del pueblo de Colombia a través del embajador, en intercambio de experiencias, en intercambio de fórmulas exitosas de negocios. Tenemos mucho que aprender de Colombia y Colombia quiere aprender también de lo que es la realidad agroindustrial de Córdoba y eso es lo que nos une y eso es lo que nos va a hacer trabajar con más intensidad y, si me apuráis, con mucho más empeño en esta colaboración internacional. Como digo, se sientan las bases de una colaboración bastante importante de aportación, de intercambio, de fórmulas que hayan tenido éxito, que tengan éxito, aprender de los errores y también de las alegrías de nuestro emprendimiento, de la forma de hacer las cosas, de la forma de exportar. El máximo representante de la institución provincial ha resaltado el interés, la gentileza y la capacidad del embajador para ver los problemas, intentar abordarlos y tender puentes de colaboración con la provincia de Córdoba. Y de ahí, pues, yo creo que, como digo, voy a tener la oportunidad de ver bastante más al embajador por aquello de que ha sido muy grata el encuentro y, por supuesto, me ha sorprendido, me ha sorprendido porque conoce muy bien la realidad de Córdoba, quiere mucho a su tierra y tiene mucho interés en sacar adelante su tierra y ayudar también en la medida posible a que nosotros tengamos esa relación permanente con ese gran pueblo que son los colombianos y otra cosa que es muy importante. Por su parte, Ávila ha enfatizado que la visita ha sido una de las más productivas que ha tenido en España. Una de las visitas más productivas que he tenido en España hoy por esa caloricidad que usted me da y también por eso que hemos iniciado hoy. Esa relación, por ejemplo, han salido muy buenas ideas sobre todo lo que podemos hacer desde la provincia, desde la diputación, con el gobierno colombiano y las provincias que tanto necesitan temas de digitalización, innovación a través del conocimiento de las empresas cordobesas, de la diputación, coordinado todo a través de la diputación y de la academia. Yo creo que este ha sido un gran encuentro. Yo creo que hay que dar noticias y es que vamos a iniciar en una hermandad próxima con un departamento de Colombia y donde hoy arrancamos para que intercambiemos temas de innovación y tecnología. El proyecto que se llevó a cabo en el verano de 2023 ha consistido en un programa de formación para líderes sociales campesinos con una duración de 15 días y el objetivo de conocer de primera mano experiencias de desarrollo rural y cooperativismo puestas en marcha en el territorio por actores públicos y privados junto con las administraciones locales y provinciales.